Este es mi canción de despedida, será lo mejor para los dos Bueno soy el dueño de tu vida y lo más grave, no sé por qué no lo entiende el corazón Dime como hago para explicarle, a mi alma envuelta entre la fe Y aunque sea difícil olvidarte, debo intentarlo, porque creo que nunca te podré tener Si no deseas que me marches, demuestra que al igual que yo quieres amarme Y que también te estás muriendo por besarme Y así yo intentaré esperarte, hasta cuando decidas entregarte Es yo me quecho todo para enamorarte Ay porque estoy enloqueciendo, tengo todo de cabeza Te voy a seguir creyendo que todo te descuento Y el maldito sufrimiento es quien causa mi tristeza Y de paso a mi conquista le va quitando la fuerza Que no puedo darte el mundo, para nadie es un secreto Yo con todo te aseguro que será mi amor eterno Quien controla mi futuro y me saque de este infierno Donde lo bello y lo puro se confunde con el tiempo Gracias por recordarlo Mi hermanito Este era el bajista de Calé Morales Mírenlo aquí, se lo presento Bajista y productor de Calé Morales Está aquí conmigo esta noche Gracias por recordarlo Un aplauso para Ángel Orozco, por favor Están bien bolivarense De allá de Soplaviento Ustedes conocen Soplaviento, ¿verdad? Pero mírelo Bueno, les decía que siempre me quedan faltando canciones Mire, ahora me pidieron otra Pero aquí tenía ¿Está bueno? Era tan fácil olvidarte Al menos eso pensaba yo Después de todo Eso pensaba También tenía Que me falte el aire para respirar O que me falte el alma si la quiere Dios Que me falte un alma para envejecer Pero que nunca me falte suerte También tenía Cuando decida El día que a bien lo tenga Tómate el tiempo que te parezca a mí Cuando hay más lucha Y en ese caso espero Más meritorio el triunfo debe ser Más claramente Yo quiero que comprendas Que solo impera, negra, tu decisión ¡Duro! Y que yo pueda ser su enamorado eterno Sin que te comprometa Hasta no quererlo Y si jamás me acepta Pues tu amigo También tenía Ay, la herida que siempre llevo en el alma Inevitable Inevitable ¿De qué sirve tener lo más fuerte del mundo Estoy vivir sin tu amor? ¿Y de qué sirve el cabello? Si en el fondo lo bello No tiene que ver Dónde está la razón Me consuelo cuando dice Que venga y que cante Aquella canción tan triste Que habla de un amante Y aquel vallenato viejo Que quiero yo tanto El que canta Rafa Pérez Que quiero y que canto yo Ese vallenato vive en mí Gente más viejo mejor está Cómo vive tu presente aquí Cómo vive tu cariño También tiene una que dice Un beso bien sutil y dirigido Delicado y sensitivo Quisiera componer yo Le ruego mi señora que comprenda Que no sé si usted se ofenda Pero es mi declaración Oye Carlos Turizo Comprenda que el amor no tiene red No hay nada que lo pueda detener Y si usted es la mujer que me conmueve Respeto al dueño que tiene Pero se lo digo a usted Va a cantar entonces una canción Y que en plena reunión Usted me está entendiendo Y el mensaje que allí mande yo Se queda entre los dos Que a mí le estén oyendo Ay pa' no erizo sentir mi vida Chante la sociedad Usted tiene su dueño Y sabiendo que me entiende ya La cordura guardada Hasta cuando sea buena Cuando la quiera saludar Digo una clave que los dos sabemos Con su segundo No se puede hacerlo Quizás diciendo el color De su pelo negro No importa que muchas Puedan tenerlos Pa' que se ría Cuando usted se esté riendo Y si es que al sol de acuerdo Nos ponemos Ahora que dice así Ay te estoy buscando en mis noches Sigo buscando en la luna Porque razón Sin consultar con mi vida Llegó el amor En unos ojos bellos Y el cielo solo responde Que en ese mismo momento También llegó Y se metió despacito en tu corazón Y ahora son dos corazones Porque si había tantas flores Para mirar Me fui detrás de una rosa Yo la sé Por donde había más espinas Para llegar La rosa que más cuidaba En el jardín Un día le traje un verso Se lo canté al oído Y se aprendió Mi verso de amor Y lo cantó conmigo Y se aprendió Mi verso de amor Y lo cantó conmigo Cántalo conmigo ¡Uno! Cambia el nido Vuela si quieres volar Ven conmigo Sueña si quieres soñar Y le pedí en mi verso Debes cambiar de nido Y se aprendió Mi verso de amor Y lo cantó Ella es Marcelo Pérez Primito Y se aprendió Mi verso de amor Y lo cantó conmigo Pring, pring, pring Subtitulado por Jnkoil